En enero, las tropas rusas se preparaban para la guerra. Ucrania rogó a sus aliados que enviaran armas. Pero Alemania alegó que su historia solo le permitía ofrecer cascos. Ya lo analizamos y vamos a enviar 5.000 cascos a Ucrania, como señal de que estamos de su lado. Quería ser un gesto de buena voluntad, pero cayó como una mala broma y Putin dio la orden de atacar. Mientras decenas de miles de personas protestaban en Berlín, el canciller levantó la prohibición de enviar armas alegando una nueva realidad. Ayer decidimos que Alemania suministre armas a Ucrania para defenderse. Con este giro, Alemania envió miles de armas antitanque y de defensa antimisiles. Pero a medida que la guerra avanzaba, aumentaron las peticiones de que enviara más armas. El presidente de Ucrania imploró así al parlamento alemán. Apóyennos, procuren la paz, apoyen a todos los ucranianos, detengan la guerra. Ayúdenos a detenerla. No se detuvo la masacre en Bucha, las ejecuciones masivas y las supuestas torturas. Y existen pruebas de posibles crímenes de guerra rusos. Ante la creciente presión, Berlín está estudiando formas de enviar viejos tanques como estos a los campos de batalla ucranianos. Según el grupo armamentístico alemán Rheinmetall, el primer lote podría entregarse en unas semanas. Debemos ver qué armas puede usar el ejército ucraniano. Deben recibir armas que no requieran entrenarse durante mucho tiempo. Y debemos verlo lo antes posible porque tienen que llegar ya. De cascos a tanques, un giro de 180 grados en política de defensa alemana que puede llegar demasiado tarde para Ucrania.